Bueno, y vamos al tema de seguridad. Tenemos la suerte de tenerlo a Marcelo D'Alessandro, Secretario de Seguridad. Y para hablar un poco de esta nueva modalidad con el fenómeno de los celulares, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estás, Marcelo? Miguel Zorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. ¿Cómo ando? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué va a pasar con los celulares? Bueno, esto tiene que ver con el abordaje que se le da a una problemática que es un flagelo. Todos sabemos que, y más que nada, se conoce como la modalidad de motochorros que se realiza con el robo de celulares. Hay una estadística que marca que hay 5.000 celulares que se roban por día en todo el país. Y la verdad que más allá de los operativos que uno puede realizar con 217 controles diarios en toda la Ciudad de Buenos Aires durante todo el día, con las cámaras de seguridad, con el anillo digital, lo que necesitamos era atacar la economía del delito y en función de esto empezamos a realizar allanamientos a diferentes galerías en forma conjunta con la Agencia Gubernamental de Control, con Migraciones y con el ENACOM, lo que arrojó en el último trimestre el recupero de más de 500 teléfonos celulares robados, 90 personas detenidas y 100 locales clausurados. Pero no obstante eso también pusimos a trabajar con ENACOM y lo que sacó es esta resolución que lo que crea es lo que se denomina la lista negra para aquellos celulares que son robados cuando se denuncian pasan a estar en una lista negra. Para que la gente entienda, cada celular tiene como un, como los autos tienen un número motor, como las personas tenemos de ahí, lo que se denomina el IMEI. El IMEI es el número característico del celular que las empresas al momento de uno comprarlo y adquirirlo le dan, le dan el IMEI o si no lo puede chequear a través de la empresa prestataria. Esto lo que se hace es que al momento de algún teléfono que sea robado, cuando realiza la denuncia, uno cuando le roban el teléfono tiene que entrar en asterisco 910, realiza la denuncia con su número de celular, automáticamente la empresa prestataria lo pone en esta lista negra donde este aparato no puede ser vuelto a poner en actividad ni en el sistema comercial. Así que lo que estamos haciendo es abordar esta problemática de los diferentes ángulos, tanto el operativo como la economía. Marcelo, el Tano Pazman lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Te escucho muy lejos, muy bajo. El Tano Pazman lo saluda, ¿cómo le va? Ahí está. Ahí está. Tenía el micrófono un poco lejos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Escuché bien, 5.000 celulares por día se roban en la República Argentina. 5.000 celulares por día en todo el país. En la Argentina por día se roban 5.000 celulares. Por eso nos vimos en la necesidad de tomar todas estas medidas, cosa de abordar esta problemática de todos los sentidos, ¿no? Y la mayor problemática que teníamos era la comercialización de esto. Más allá de los trabajos operativos que realizamos con la policía, teníamos que parar este mercado ilegal de estos aparatos robados y así terminó saliendo la resolución de NACOM. A mí me parece, realmente lo felicito, me parece extraordinario porque además no sólo se evita el robo de celulares sino las consecuencias que puede traer el robo de celulares porque uno ve videos donde... Te escucho muy bajo, disculpame, te escucho muy bajo. Que digo que uno, además de evitar el robo del celular, se pueden evitar consecuencias más graves todavía porque uno ve que por arrebatar un celular hay gente que cae a la calle, en fin. Hay un montón de riesgos alrededor de eso, ¿no? Exactamente como lo estás describiendo vos porque la modalidad conocida como arrebato en los motochorros muchas veces es realizada con mucha violencia donde terminan las personas arrojadas al piso y puede traer consecuencias. Entonces, por eso decía, nosotros llegamos a través de estos controles que yo te contaba, los 217 diarios que realizamos, 180.000 motos ya registradas, más de 5.000 motos que fueron compactadas y sacadas del circuito que eran utilizadas para delinquir. Así que estamos trabajando arduamente tras este objetivo que es de controlar esta modalidad de robo. Y además, por lo que te entendí, ya tienen muy claro cuáles son los negocios que se dedican a la venta de estos celulares, ¿no? Sí, esto se hizo un trabajo de la policía de Cibercrimen y se atacó de forma directa a negocios que estaban en diferentes galerías, en la avenida Corrientes, en Paupeya, en Liniers y, te vuelvo a repetir, 100 negocios fueron clausurados, 90 personas detenidas en el último trimestre, simplemente solamente te estoy hablando, y seguimos trabajando porque también muchas veces las modalidades cambian, ¿no? Hemos dado ahora que lo que no hacen es tener en un local la venta de celular, sino que tienen un auto dando vuelta con un celular, bueno, también estamos desbaratando ese tipo de bandas y constantemente, a través de las brigadas de investigaciones, estamos trabajando para atacar esta modalidad. Claro, yo justamente lo que te iba a preguntar es eso, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, entonces hay que cubrirse por todos lados y hay que estar muy atento porque realmente tiene mucho ingenio, ¿no? No, es así, aparte ahora lo que estamos viendo es una baja en la venta del celular obtenido a través de un delito y lo que están vendiéndose en las partes para repuestos, también estamos atacando esa economía del delito, lo que tenemos es que agotar la economía del delito para que no suceda más. Ahora, los teléfonos, hay teléfonos que uno los compra, incluso hay algunas líneas, marcas importantes que están vendiéndolos libres, ¿no? Esos teléfonos, ¿cómo sería? Eso sí, se pueden robar y revender. No, ahí, esto es lo que se conocía en la jerga, en la calle como los bolseros, que eran que te vendían el celular, te daban un chip, pero lo que pasa es que ese email había sido adulterado. Con esta nueva resolución del ENACOM ya no se puede adulterar más el email. El email que te dan a vos con el teléfono una vez que lo compras no puede ser adulterado ni tocado por nadie. Ah, está claro. Al momento de que a unos se lo roban o lo pierden, lo que fuere, marca asterisco 910, realiza la denuncia y automáticamente pasa a estar en una lista negra de la empresa prestataria que no puede volver a estar en servicio nunca más. Perfectísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y una alegría que esto esté pasando. No, por favor. Muchas gracias a ustedes de disposición. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Y estamos hablando con Marcelo D'Alessandro, Secretario de Seguridad.